Directo al corazón, es que no quiero fallas. El nuevo presente, a Arad Vezca, Roberto Manrique, Ese narco va a caer, si tenga que morir en el intento. O a Luzo Ockman. Tranquilo, eso ya voy a la fórmula. En una historia donde tres hombres, están bastionados a lo nuevo el día que se muere. ¡Torino! Hoy, estudia de suerte. Los Victorinos, gran estrella, martes 23 de junio, 10.90, por Televista.